Hola chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal es Luxelo2, y hoy estamos en un nuevo video cual nos encontramos aquí en Minecraft y hoy vamos a estar haciendo un sobreviviendo 100 días ya sabéis que hemos hecho otros dos, así que os los voy a estar dejando aquí arriba a la derecha, y pues nada hoy vamos a estar haciendo el tercero sobreviviendo 300 días, vale, significa que has hecho 300 games, no 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 he estado rankeando un poquito off camera y como veis tengo 700 wins nada más ni nada menos que casi 800 juegos, bueno games jugados, y pues el top está en 1938 así que hoy vamos a estar echando 100 partidas más, es decir que cuando este contador llegue a nada más ni nada menos que 893 lo apuntamos por aquí, vamos a estar terminando el video, así que nada, vamos para allá ok, primera partida del día, lo que voy a hacer va a ser silenciar, ah no, no voy a silenciar el chat, a veces está interesante escuchar lo que dicen los players ok, buen staff, aquí siempre hay full armadura perfecto, vamos para allá vale, tuku, tuku vale, de momento bastante bien vamos a rushar por aquí y ya, first player fucking dead ok ya pensad que es el primer pvp así que es normal que esté un poquito errático, pero es lo que hay ok, ha aceptado la revancha vamos a por el segundo día vamos para allá go a ver que tipo de staff hay vale uh, ha tirado uno, nice tuku y voy a rushar directamente estoy bastante acostumbrado a rushar como veis he hecho un montón de wins off camera básicamente porque es lo que tenía que rankear vale que no lo puedes hacer todo o sea, sí, me podría haber sacado 7 vídeos de sobrevino sin días sí pero prefiero que haya un poquito de progreso entre vídeo y vídeo ahí está segunda win ya no solo progreso sino que también veis el cambio de nivel que no es moco de pavo quiero decir mi winrate habrá subido un 3-4% que parece poco pero holy shit go ok otra vez el mismo mapa de antes eh estoy bastante fatigado porque porque siempre son los mismos mapas tío y mira que son muy pequeños podrían hacer más francamente en plan ya llevan con la modalidad bastantes bastantes semanas creo que podrían hacer más pues ahí va mi tercera win la verdad ok no me deja hacer revancha por algún tipo de motivo ah, porque no está next game vale, lo tiramos eh sé que me he dejado las botas pero creo que igualmente no pasa nada creo que vamos a poder matarlo digamos una fila o dos el tío está rusheando oh ya, culpa mía cállate aceptar revancha si escucháis cositas es por el stream hola hola es porque estoy en streaming ya sabéis que este contenido lo hago todo en directo y pues nada simplemente por si escucháis mierdas tuc 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 adiós 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 tío qué pena haberme muerto antes he llevado una racha de 5 wins sexo no tengo bloques no tengo bloques de momento dime que me dan bloques no me dan bloques como me van a dar bloques es que de verdad rompemos este bloque rompemos este otro perfecto tuc 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 a ver me he hecho panties wow la espada que me acaban de dar está muy fuerte pantas pantas bloques muerto tiene que explotar ahí no genera reacción en cadena acepta otro game let's fucking go de momento estamos manteniendo un win rate muy muy bueno lo cual nos suele bueno si se suele dar en verdad o sea estamos ganando bastantes games para ir bien ahora deberíamos ganar otros 16 games o sea no aparte de este sino tener ganados 16 games antes de la siguiente derrota pero tampoco como siempre no es lo más importante vamos a por el enemigo está muertísimo a ver si acepta revancha aunque lo dudo porque debe estar un poquito cansado de morir un game tras otro y acepta revancha sí señor se agradecen bastante los players que aceptan revancha constantemente la verdad no suele ser el caso ok aquí aquí vale ha cambiado el staff lo matamos con la enderpearl por detrás estamos bastante tocados esta enderpearl es muy buena lo que pasa que quita mucha vida por eso se llama risk enderpearl o algo así y sigue aceptando revancha sí señor reventando en otro 100 días vale bastante mala armadura lo sería conseguir una mejor putu putu estoy quedando sin garganta por la puta cara putu putu no necesito que pete eso ahí si quiere tiene una espada muy buena que no nos golpee demasiado que no nos golpee demasiado uff ok hemos estado bastante close de volver a perder ya la enderpearl es muy muy risky tirarla la verdad o sea siempre que la tiras te quita muchísima vida no tiene ningún sentido vamos para allá vale no tengo muy buena armadura este tío sigue dando las rematches cosa que no estoy estoy empezando a no valorar y la verdad que te herita te herita te herita eh pechera gracias y una espada buena ya sería increíble pero bueno no hace falta porque lo matamos con el puño ahí estaría y rematches no está valiable let's fucking go nice lo que es bueno creo que ya teníamos bloques ¿no? porque ha bajado o sea no no suele ser buena buena jugada bajar en este mapa tenete una espada una espada una espada oh maker se ha puesto de acuerdo para no darme espada tuk tuk no he usado el underpeel la verdad podía haberla usado y haber luchado pero el tío ya digo la la lo mato con el underpeel a él no le quita vida ¿no? parecía que sí tío parece que sí porque aquí hay un bloque de redstone seguimos antes de nada ya sabéis que los 100 días me los grabo del tirón por lo cual ya requiere un desgasto ¿vale? porque además luego lo tengo que editar cortar todos los cortes que estáis viendo por ahora los tengo que hacer es un coñazo pero es que además aparte de eso hoy ya he estado rankeando 3 horas seguidas o sea he estado jugando 3 horas al minecraft he hecho un parón de de 20 minutos como que no quiero la cosa y luego he seguido ahora estamos con otro más no con otro más vídeo sino grabando el vídeo así que como pequeña anécdota no acepta rematch pobrecito esta gente le falta go vamos a pillar de luz chill que es por aquí vale perfecto vale una espadita o un casco para pensar que esto es lo que necesito y unas bolitas lo he tirado ¿no? ya no lo he conseguido tirar a este Mindundi casi me tira de un solo toque necesito arco tío para tocar no va a haber ningún solo arco ¿verdad? no va a haber ni un solo arco tío pero si no es para tirar uno ahí hay arco y le vamos a construir también que se atreva que se atreva a asomar estamos quitando bastante vida no tenemos para regenerar ese es nuestro disparo estoy muy jodido tío muerto vale perfecto GG dos minutos de game tío vale este es el tío de antes fue golpe esta vez no puede conseguir nice GG sigue aceptando revancha me está sorprendiendo bastante que acepte revancha este tío porque normalmente este tipo de jugadores que juegan tan safe es para algo y que juegue constantemente contra mi habiendo ya perdido me refiero o sea no la velocidad será pone arco muy bien me he quedado sin flechas otra vez va fallando vale lo matamos perfecto GG normalmente los games los hago en 20 segundos pero hombre ya que estoy haciendo sobreviendo 100 días no importa demasiado la duración al fin y al cabo lo que mola es el espectáculo vamos para allá espero que no nos juegue la misma jugada voy a hacer una subida para arriba pero es normal los primeros games decir oh a ver cuál es la jugada mágica que me va a hacer ganar pues sí subir para arriba parece que funciona oh pues contra este player este player me ha roto el culo no tiene ningún tío acepta revancha últimamente me estoy me estoy encontrando mucha gente que me está haciendo revancha 2 1 go asco ya tenía no arco tuc 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 vale perfecto perfecto tenemos la espada en el 4 lo voy a matar con el arco me ha tirado que bien jugado que bien jugado tío por su parte la verdad muy bien jugado me ha jugado la de la rata le podría haber matado en un toque y no me va a hacer revancha esta vez porque lo único que quería era ganarme este mapa que creo que hasta el momento no ha salido pum 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 oh full armar al principio no suele ser demasiado común este mapa creo vale uff os he de enseñar la nueva jugada que he desarrollado que esta vez no me ha salido pero cuando me salga os lo enseño lo matamos vale a ver si acepta rematch vale acepta rematch este no es el mapa pero bueno cuando vuelva a salir ese mapa os enseño la última jugada que he desarrollado que a lo mejor no me vuelva a salir pero vamos a lanzar go pum pum ah se sacó por él ¿no? me necesitaría una pincelada ya está vale pum 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 y pum ya estaría acept vale pum pum perfecto perfecto por aquí vamos a matar de esa altura otra vez que le ganamos a ver si acepta otra acepta otra bien no está saliendo el mapa que quiero pero bueno a ver va a salir es de estos players que se piensa que bloqueando me van a poner galar y no no es así porque simplemente rompo este bloque ya estaría a ver lo que ha hecho ha colgado un bloque y ya está no quiere que le mate pero sigue aceptando rematch a ver esta gente normalmente cuando aceptan tanto rematch es porque se están poniendo a probar contigo ojo está saliendo viene a rushear viene a rushear el tío y aquí no hay segundos a ver que hace ahora acepta otra dentro de poco me va a aparecer el mensaje de que matar a este player ya no me no me va a dar más stats pero bueno o debería debería parecer ojito a la pechera de diamante estoy por detrás no me ha visto ojito al pvp que se carga este tipo y muerto GG sigue aceptando vale este es el mapa que yo quería tener para poder enseñaros la nueva jugada es posible que no me salga hace bastante que no la hago es complicada pero te optimiza algo de segundos vale o sea primero de todo vamos a necesitar una buena armadura porque lo que vamos a hacer va a ser rushear al tío y necesitamos que el tío no nos rushe que es la mayoría el 90% de las veces sobre todo en este mapa entonces es colocar bloques por aquí colocas un bloque por aquí perfecto ahí solo hace falta un bloque y ahora haces así y tendrías que encajonarlo bien para que el salto te saliese bien que no me ha pasado pero esa parte del final o sea me está empezando a salir vaya perfecto otra sigue aceptando rematch le voy a sacar 10 wins a este tío me da igual vamos a rushear por aquí he aprendido también que rushear por el centro es mucho más rápido ya sé que no parece algo evidente pero o sea rushear por el centro si quieres ir rápido rushear por un lado si quieres lutear vale y sí sé que rushear y lutear no parecen sinónimos pero y creo que no acepta otra no me va a aceptar otra llevamos 25 games vale buena espada tío buena espada me acaba what ya los podían diversificar y vaya pechera es el mismo tío de antes tío me sabe muy mal es el mismo tío de antes sí no lo voy a dar ni rematch por cierto eso ya lo veréis en un futuro vídeo que estoy haciendo pero hoy o sea lo que es hoy un término de 24 horas he jugado contra el top 15 vale ahora os voy a enseñar el top que soy soy top 25 de hecho creo que no os lo diga soy top 25 ya lo veréis en el vídeo en un vídeo futuro vale a ver si me sale oh tío he fallado otra vez tío normalmente me salía antes muerto acepta rematch ya me ha matado porque soy tonto me he tirado como si fuese malo pues eso soy top 25 pero antes era top 30 ahora antes cuando me he despertado me he arranqué un poquito y pues me he cargado el top 15 bastantes veces bueno por no decir que me lo he farmeado prácticamente me ha ganado dos veces por tema de que mi staff era una puta mierda pero me va a matar en serio no no vale vale pero yo le he matado tres o algo así o cuatro digo que me lo he farmeado porque bueno luego lo veréis pero no creo que me ha matado solo una vez porque se ha picado muchísimo lo digo por eso en plan digo que me lo he farmeado porque he picado muchísimo pero en cada vez que le he matado me he escribido por el chat en plan bro o sea no me ha acusado de trampas de milagro vale push mid bro what the fuck vale voy a tirar ya muy muy tarde está tardando mucho ya esa neto ya ha llegado tengo litras para irle si quiero o sea si quiero le voy nunca había pensado que con las heritas podía hacer eso y bueno y tengo una mejor espada por lo que fucking death let's go no va a hacer rematch ah si vale otra vez el mismo mapa a ver si puedo vengarme en el mismo territorio en el que me ha ganado antes que bueno me ha ganado un poco infragantía vale eh happens vale me da tiempo rushear lo que es una espada mejor esta mierda mierda a ver si que esto no es muy rushear de mi parte a ver es que no me ha dado tiempo hacerlo porque no vale la pena vale tenemos same sword que tira hay que empujarlo para allá vale se ha caído ok nice pues el tío que nos ha matado prácticamente que hemos recuperado winrate con ese mismo tío a ver es que nos ha matado por lucky no por skill parece que esté picado pero bueno me da bastante igual vale no me ha salido ninguna ninguno de los 30 games que debemos llevar no me ha salido la jugada que quería enseñaros en ese mapa uh tiene muy buena espada tío me estoy arrepintiendo me voy a volver me voy ahora que se siente puto vacío vacío venga ahora que se siente al rushear y que te maten antes me lo ha hecho él pues ahora se lo va yo a dormir no me ha aceptado ni rematch chaval a dormir llevamos 30 games bueno 31 no elus que rompiste la promesa por así así y calmer voy a decir que rankear es muy fácil y muy agradable cuando es un game tras otro es decir que el jugador te da rematch constantemente quiere jugar pero si no es muy tedioso tener que esperar 10 segundos para jugar otra vez nice por ejemplo esta no me va a dar rematch oh si me ha dado oh vale vamos a testear el truco bueno no testearlo lo he hecho varias veces y no se porque no me esta saliendo a ver si me acuerdo esta vez hacerlo vale esto por aqui vale vale me he trabado por la puta cara estaba mirando la hotbar vale entonces el truco es colocar el bloque aqui aqui y aqui vale ahora si tio que lo quería enseñar en youtube por lo menos stream ya me han visto jugar 3 horas pero vale nada mal ok vuelvo a hacerlo nice nice nos ha salido el truco bien 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 estoy contento es un truco que hay de practicar pero optimiza muchísimo el tiempo en plan ya no que optimiza el tiempo sino que intimida muchísimo en plan si alguien te ha farmeado ahí te ha farmeado te ha rusheado sin duda se echa para atrás al ver esa es un plus al menos según lo que yo pienso por lo menos para mi estoy luteando mucho para alguien que es malo pero es que quiero elitras tío quería hacer la jugada de antes no hay elitras joder o senderpear no tengo vuelta still no ok vamos para abajo vamos a matar vamos para abajo dicho ok nice GG acepta otra dime que si dime que si dime que si nice venga vamos a poder volver a hacer el truco me sale un 50% de las veces no voy a mentir no me sale siempre pero es que es que tengo que practicarlo pero esta vez me va a salir ya me ha salido una vez un bloque un bloque sin armadura que regalito con el paso del tiempo iré descubriendo otros saltos y otros speedruns en otros mapas por ejemplo aquí hoy he descubierto que yendo por el medio no es que sea más rápido que si a lo mejor te optimiza a medio segundo pero es como no tienes que hacer tanto salto lo bueno es que al equivocarme tanto me voy conociendo los mapas ¿sabes? voy aprendiendo a jugar los mapas aunque a lo mejor en un principio lo había hecho mal o sea aquí lo bueno es hacer esto pillar altura aquí al final y rushear full recto y al final girar y ya está y pusharle desde arriba ¿por qué desde arriba? pues si tienes arco desde arriba y también porque les cuesta más verte si entras directamente es muy fácil que te tiren desde arriba y sigue haciendo revancha let's fucking go cuantas más revanchas más wins ya no más wins más games podemos jugar rápidamente oh nice pechera y diamante todavía no tenemos arma para pegar no tenemos arma para pegar una pala una pala pues vamos a pegar con una pala no tenía enderpeg vale ahí estaría vale igual igual acepta revancha 38 partidas a palazos la hemos matado sí señor 2 1 vamos para allá go no es bad tu esto lo tiro pobre shit vaya mal está está muy agro muy agro esto está pechera ni botas vale ahí para nada está buscando el ángulo no me gusta lo puedo ojo lo podía haber tirado lo podía haber tirado ya lo tengo ok ¿se dará revancha? si no pues no el u02 join in your game let's fucking go vale recordamos pillamos altura por aquí no sé más bien ya no es pillar altura sino porque en las escaleras si sprintas y saltas vas más rápido lo hemos matado nice acepta revancha acepta revancha nice 40 games bad bad staff not that bad podemos rushar con esto con esto ya sí que sí como ha intentado tirarme salto ahí pues para tener un mejor control de mi caída la verdad o sea no por nada más o sea podía evitarme daño pero teniendo en cuenta tal ok vamos para allá rompemos este bloque creo que llegábamos sin pero no me voy a jugar un game de 20 segundos por jugar un puto bloque parece bueno eh cuidado poz no poz no a ver si es el tío de antes no aceptado rematch vaya kill en el puto aire 3 2 1 vamos por allá jump hay que rushar vale va a ver si me sale el trick a ver si me sale el trick vale tu cu tu cu wow me ha salido perfecto y eso ya no ni os cuento lo que he hecho con ese puente golpe de hachas eh pelea de hachas me da igual voy ganando tiene mejor armadura puede ser no tengo la mejor armadura que me ha aparecido durante unos instantes no necesito darle vida rematch no aceptarlo entramos directamente go pechera he podido haber pillado el arco para para putear al rival a ver si con 4 flechas no hace mucho pero a ver tenemos donde vivíamos al rival antes de entrar en pvp ahí está 7.8 y si este tío por ejemplo es bueno ya está ya está tocado no acepta rematch es el mismo de antes 1 no no go 2 vale tengo litras para poder usar aquí por si muerto nice tenía litras de interpel esto ya es fardar acepta rematch perfecto perfecto rushe que flipas perfecto ya tengo las litras no tengo nada para dispararla pero bueno tengo bolas de nieve bye bye tío no sé qué está haciendo aparte de regalarme los games evidentemente acepta otra no no acepta otra vale espero que no vuelva a hacer lo mismo tío bueno fiel a su estrategia hasta que no la perfeccione no va a parar eso está claro siempre me pasa lo mismo con el cube de agua tío es que no puedo abrir cofres con los cubes de agua es que no puedo abrir cofres cofresera yo no tengo espada no la tengo hay demás flechas sigue haciendo la misma jugación voy a tirar la tía de ahí vale la he matado a un chico es que no tengo una mente de espada lo siento acept ya denegado happens sexu llevamos 47 games wow 5 6 4 5 6 8 8 6 Cositas del streaming Ah, sin pechera Tío, no me toco pechera En dos cofres, cabrón Da igual, tío Encima se cae el vacío Cositas épicas del streaming Efectivamente Dos Tupu Sin pechera otra vez Holy shit, el tío se me iba a caer Se ha vuelto a caer, no me está dando chance de Reventarlo Se está poniendo nervioso Por mí que se siga tirando, la verdad O sea Cuantas más veces se tire Más veces le va a dar rematch Por lo tanto, más veces voy a ganar Porque si lo mato yo No le va a dar rematch ni de coña Vale Puede ser Debe dar rabia ver ese puente Después de que tú no puedes hacer uno No va a aceptar ¿Veis? Vamos para allá Una de las cosas que más rabia me dan Es que cuando estás en segunda posición Cuando tú en la partida entras segundo O sea, hay dos plazas El primero y el segundo, ¿vale? Cuando tú entras segundo No tienes ni puta idea contra quien estás jugando Eso da mucha rabia Es una información que te pierdes hasta prácticamente Al final del game, tío Y es muy importante Porque si quieres jugar en serio Te aprendes los nicks, tío Sobre todo los de los jugadores buenos Buen efecto, Doug Voy a poner Está huyendo Es bueno Se ha tirado Me voy a tirar ahí abajo Muerto Buen game Pero no le voy a dar otra Muy bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado Pero lo he jugado muy, muy bien Y un efecto muy guapo ¿Veis? Por ejemplo Ahora no sé si vuelvo a jugar con Astralcraft Contra el tío bueno de antes O sea, tío bueno en plan de buen jugador Tío bueno ¿Sabes? Entonces eso es una puta basura Y tiene pinta Ah, no Ha sido él, ¿eh? El Astralcraft El que ha empezado jugando con las flechas En plan Yo no le había tocado Nice No acepta rematch Por supuesto No 53 partidas que llevamos Y a las cuales hemos perdido Tres Y hemos jugado contra Players Bones, ¿eh? Vale, ya estaría Vale, pel Que no me mate Perfecto Está complicado, ¿eh? Accept Acepta otra Acepta otra Perfecto ¿Un bloque? Hostia puta No está ya, ¿no? Uno, dos, tres Contra el fin de cocina ¿Cuándo? Hostia puta La armadura que lleva este pavo Vale Nice Wow La armadura que lleva el tío De hecho me estaba quedando Hasta sin alfombría Del giro que he metido Que no tiene nada que ver Con la armadura, ¿sabes? Pero más ¡Hexo! Tres Boomstamp Vale 2022 Se ha quedado la cuenta este año No debe ser Bueno Vale A ver si me sale el truco Casi Casi A ver si es bueno Uff Definitivamente no lo es Pero tiene una espada Que pega mucho Así que vamos a ir con cuidado Vale Su espada pegaba al doble Que la mía ¿Aceptará rematch? Aceptará rematch Cuatro Ready Estético Podría haber pillado al hacha Diamante Ahora O sea, no A veces peco mucho De no pillar picos Ni hachas Porque es como Lo voy a matar instantáneamente Y Bien Y no siempre es así, ¿sabes? Bueno, a veces Los jugadores juegan bien Bueno, esta vez Ha sido bastante fácil Matarlo A ver si acepta rematch Vale Aceptar rematch Bien Vale Por acá Ok Otra win ¿Aceptará rematch? No, no va a faltar ¿No? Happened Colder Apple Primera vez que veo este player Me sorprende Que lleve una semana Bueno, una semana no Pero llegaría Bueno, sí A lo mejor iba una semana rankeando Una semana entera, ¿no? Pero salgo unos días Que he fallado Para cuando un egg wars Cara cabreada Huevo cara Sonriendo con gafas de sol Para luego Bueno, para mañana Mejor dicho Epa What happened, sir? ¿Veis? Practicar ese tipo de jugadas Que practico ahí Me sirve para cualquier Tipo de motivo Por ejemplo Aquí acabo de hacer Una jugada muy similar a esa Esta de aquí Pum, pum Y escalas Y a lo mejor no lo aparece Pero estás practicando En muchas otras escenas Esa es muy exagerada Evidentemente Pero hay otras que son Mucho más fáciles Y a medio de un game Se puede hacer No tengo nada de staff Pero tengo una espada Muuuuy Ahí un tienda Vale Se le ha fallado Lo ha matado en el aire O sea, ni se ha visto la kill Pero lo ha matado Confía Tres Tres Uno Go Se ha hecho Vale Uh, qué buen staff lleva Qué buen staff lleva Estoy morto, eh Estoy morto, estoy morto Mejor salir de aquí Ando tocado, wey Qué buen staff, tío Qué close ha sido, eh Suerte que me he tirado Un poquito para atrás Y le he podido Hacer un golpe extra Porque ahí me fundía He tenido mucha suerte, eh Vamos a rushear Tengo litros No me he visto Vaya rusheada Más rara, ¿no? Ha saltado Con la curva Ah, no, no Vale, entiendo Entiendo lo que he hecho Ha denegado Nos quedan 34 games Vamos para allá Lo estamos haciendo Muy, muy bien Haber ganado unos No sé O sea, solo he perdido 3 Y habría ganado Habría tenido un win rate De 1 cada 20 En plan, perder 1 de cada 20 games Que también estoy dando rematch A los jugadores Más malos Y a los buenos no Pero Jorishita aún así Es ultra insane No caerme Y he ganado PvP Es bastante justo, eh Contra gente bastante buena Otra win Nice ¿Esta rematch? Sí, bien Que eso no significa Que ahora pierda 10 games Y de repente Sea malísimo Que no tiene nada que ver ¿Sabes? Pero que Os lo digo porque Lo tengáis en cuenta Que es una presión inicial O sea, extra Que yo estoy teniendo En mi cuerpo Y quería compartirla Lo de las elitras Es un speedrun Que flipas Lástima que sean Ítems de la semana Y que en 6 horas Desaparezcan estos Estos ítems Y vayan a aparecer otros Me ha visto claramente Es lo que os digo Bueno, está atacando Con un pescado muy bueno Es lo que os digo Si atacas por el medio Te van a ver 100% En plan por arriba Les cuesta un poquito más Identificarte Por el medio Te pillan 1000% A 1000% O sea, mira Llevo 62 ganadas Y habré perdido 3 Y para ir equilibrados Debería haber perdido Unas 6 o 7 O sea que No está nada mal Es lo que os digo Son muy pocas partidas Quiero decir De perder 2 A perder 3 A perder 4 A perder 5 Tipo, no hay ningún tipo De diferencia ¿Sabes? ¿Dónde va? Por la cara Tengo El win effect De Halloween Tío Pero eso es lo único Que tengo Que me gusta La verdad Pero todos son de Navidad La verdad No importa Que no me malen Vale Vamos a matar a este tío Que agradece bastante Bueno Vale, bien Buen huevo ahí final Por si acaso Seguimos Join it Que bueno No sé contra quién estoy Porque el señor Minecraft Agárramela Que me crece O la cara Es bueno Y tiene una espada buena Voy a poner Disfruta mi fuego Let's go Es el mismo de antes Creo O sea Le he hecho decline Y me ha salido el mismo Sí Me ha salido el mismo Voy a ver si es ranker Este tío Estamos top 20 Por si a alguien le interesa Lo acabo de ver Y no No es ranker Saiyan King 13 No hombre Chaval Un cofre con solo una pernera Tío Para que digáis Que no está scripted Los cofres O sea Para que digáis Que no están hechos Para que te den full armor Un cofre Con solo Una pernera Tío No me había encontrado Un cofre así En mi puta vida En todo lo que llevo jugando Es que no he encontrado Un cofre con un solo ítem En mi vida Lo juro No me acepta Vale bien Y he jugado muchos games Lo más probable Es que lo haya Hasta visto mal Y que Por enfocar mi vista Solo en una esquina Me dice así O sea Imaginad como De raro es eso Con las posibilidades De eso Lo he golpeado Le hago un poco de lag Acepto a revancha Bien Nice No tendría que haber ido por aquí Igual por mi parte El tío rushea Por la parte de arriba también Bueno Al menos Hemos hecho el mismo error Aquí hay algo de lag Se me dificulta Va lag El player o yo Una de las dos Voy a aceptar otro Estamos jugando Todo el rato En el mismo mapa Así como detalle No sé también Le gustan Le gustan los challenges Por eso me está Le está dando a rematches Constantemente Es bueno Es bueno preocupando Y sale todo el rato En el mismo mapa No entiendo Es bueno Y por eso está buscando Ahí a ver si puede Una espada muy mala Claro Una espada mejor Por favor Una espada mejor Por favor Este tío es bueno Va Una espada mejor De lootear rápido Es el hecho De poder lootear O sea Si tú Rucheas rápido Tienes más tiempo Para lootear cofres Lo cual siempre te da ventaja Para conseguir un mejor staff Como por ejemplo Este afilado Que no es un player Enemigo Aquí Estar shifteando Me la sabía Me ha parecido Ver su nick por aquí Y he dicho Estar shifteando Le habíamos sacado Ya unas 5 o 6 Winners A este tío O sea Nada malo Ok Quiere pelear Vamos a darle a pelear Uh Me ha golpeado bien Los primeros golpes Vale No Uh Me golpea bien Otro Me voy a aceptar Otro No En este mapa No hombre Que juego es fatal En este mapa Juego fatal Porque no rusea Se queda en la isla Y tengo que rusearlo yo Y eso me expone mucho Un arcoba Vale Os dais cuenta Que yo cruzo el centro Como si nada Uh Vale Me va a disparar Lo voy a debilitar un poco ¿No? Parece tener una mejor armadura No se me están dando muy bien Los disparos Está bastante debilitado Ok Me rushea Parece ser No ha regenerado vida What? Está huyendo Va por mejor staff 7.0 Cuidado No nos tire el vacío Hay tonos de vacío Cuidado Está tocado No se muy bien su jugada No estoy descifrando muy bien su estrategia Se acaba de caer al vacío Lo estaba jugando bastante bien Hace rematch Se lo ha jugado Se lo ha jugado Que pesado Bueno Lo juega bien Lo juega bien O sea lo hace bien No todo tiene por qué ser Ir a rushear constantemente Quiero decir Al fin y al cabo Cada uno juega como puede Como quiere Contra el rival Depende del rival Contra el que esté jugando Y por ejemplo También podría llegar a Bueno se acaba de caer al puto vacío Yo también podría llegar a A salir corriendo En cierto punto Para después Convackearle el PvP ¿Entiendes? Al fin y al cabo Es cuestión de oportunidades Y si tú tienes la habilidad suficiente Como para salir corriendo De tu De tu Enemigo Es que Posiblemente Tengas la opción De matarlo Por el simple hecho De que eres más ágil que él ¿Sabes? O al menos lo ha sido En un cierto punto de la partida Otra cosa es que Estuvieses corriendo Y te estuviese golpeando Constantemente Otra cosa es que Te estuviese golpeando Constantemente Entonces Picarme los papeles A la mina No ha buscado el vacío Se recorre Me he caído El Warplay Rematches Nota variable Nos faltan 22 games Me he caído ahí Porque es lo que os he dicho Lo veo como Un poquito lagado Y bueno No te alaé Este tío Llevo jugando Contra este tío Desde el puto principio No tiene ningún tipo de sentido En plan Desde que hemos conectado Este tío Está jugando En plan No sé No sé si es que está Rankeando No sé cuál es su Intención Lo digo de verdad Hacerse un highlights No sé Lleva jugando 5 horas Evidentemente Este tío no tiene la misma fatiga que yo Pues yo estoy comentando No debe hacer absolutamente nada Y ya me conoce Se lo habrá propuesto Se lo habrá propuesto Se lo habrá propuesto él mismo De rankear ahí Creo que sí Pero no es muy buena Francamente O sea le he ganado todo Y no No es como que tenga muchas posibilidades De ganarme tampoco Dos de dos No sé contra quién estoy jugando Vale No sé cuánto Lo voy a hacer La TNT Le va a explotar Entreves Pero ya Colocad la TNT Ya no solo por si sale Sino porque además Podemos entrar mucho más fácilmente Y no es muy útil Porque te hace perder un poquito de tiempo Pero bueno Si sale el player Lo matas instantáneamente O sea eso es un plus Si por ejemplo el player te escucha Y le dan las ganas de salir La TNT le va a explotar instantáneamente A ver si consigo un arco Pula por mi rival No me ha tirado No me ha tirado Porque no me ha visto Madre mía Que ciega está la gente Vaya Save lo que he hecho ahí Casi me caigo Acepta otra Dos Uno Go Vaya puto staff Muertísimo Muertísimo Nice Accept Acepta otra Tuku Full center Sin absolutamente nada Staff ¿Cuánto le haces? Se ha caído Buah tenía un staff De nueve y medio Tío O sea es Supply slapman Tío Como pilles Overpower Te libero el puto game No me parece que no Tenía staff de nueve y medio Tío No lo había conseguido Eso en mi vida O sea en todos los games Que he jugado Que he jugado Y el tío se cae O sea Y una espada medianamente Bueno No voy a mentir tampoco La pechera esta Me la necesito Que hay Vale Abre bien Uf Buen toque Teóricamente Mi Espada es mucho mejor Bueno Ya no mis espadas Sino mis kills Accept Vale Oh Vale Nice Seguimos Normalmente Suelo buscar Tener un staff Bastante idéntico Al rival Así que Por eso a lo mejor A veces veis que Looteo un poquito extra Porque Siempre está Selecciona el día La cara Acaba apareció ahora Por la cara Así que a lo mejor Por eso veis que a veces Yo no sé Busco narco O busco Tener full armor Pues porque El rival siempre puede tener Esa pequeña suerte Y siempre Ya aprovechando De que estoy Looteando más rápido Que el rival Pues Voy a coger esa ventaja En vez de coger una ventaja De tiempo Que no siempre Tiene que ser Tan necesaria Terminar ahí Con 20 segundos Pues Busco Otro tipo de ventajas Que al fin y al cabo Si estuviese jugando Competitivo Competitivo Si esto fuese en Rankeds En vez de Un game de los otro Plantearía el juego Mucho Ay El juego no Las partidas Mucho más distinto De lo que yo Estoy planteando ahora Por ejemplo Me está apuntando Darme un arco Darme un arco Que este tío lo mato Estrategia de arco Sí Venga Toma 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 Estrategia Puto Espera Espera Es que lo voy a matar Con arco ¿Qué? Me ha matado What? Oh dios Tío La gente tiene una suerte Que me cago en su puta madre Por tonto Es que debo haber caído Además Justo en el En el único web Que debía haber Tío Vente 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 Fuyo Bye bye baby Igualmente tengo un win rate Impecable Cuatro Nice Tío Mierda de staff Tío No he fallado ningún puente ¿Puede ser? Can we do fair 1v1 Play god Me acabé de decir Si podemos hacer un fair 1v1 En plan Hay algo más fair Que putos keywords Y justo no me deja No me deja hacer rematch Bueno pues me llevo a la última win Podemos hacer un fair 1v1 Pues te vas a puto uno contra uno No te vas a Skywars Tío What happened Pero aprende a jugar Tío Se me acaba de decir Si podemos hacer un fair 1v1 O sea Hay algo más fair Que un juego Un uno contra uno En esto Que si soy Skywars player No FFA ¿Sabes? What happens Le he dicho que rutee bien Que ruchee bien Que juegue bien Se lo he explicado No es que me quiero medir contra ti No sé qué Pero no puedo ¿Por qué no suele tear? Pues aprende a jugar Aprende a jugar No me voy a agrapar ni en la pechera Tenía 893 partidas Nos quedan 11 games Vale vamos por aquí Tuku Tuku ¿No sale? No sé No sale No sale No sale No sale Se acaba de caer al vacío Y ya sola Flippo Pues 10 games ¿Acepta otra? Vale 10 games Necesito perneras Muerta 9 games 9 games 9 games 6 6 solo Se ha caído vacío 7 games Ok No vale N Hubo un pil Es fire A lo mejor es fire A ver, voy a tirar al final Venga, crack A dormir Seis games Sexto game Se llamamos 94 games Este es el número 94 ¿Rosea centro? Ha rooseado centro Venga, vamos a por el quinto game O sea, cuando digo quinto game Es que faltan 5 games para terminar esto Este es el quinto Para terminar el sobrevivido 100 días a Skywars Número 3 Será bueno Es que no No lo he ni comprobado, tío No me ha dejado comprobarlo Ha muerto con santo Vale Voy a smash Voy a smash Vale Not bad Cuarto game, creo Venga, vamos rápido Rápido, rápido, rápido Tupo Pushemos a por ella Epa No, se va corriendo, hombre Voy a hacer lo mismo Vale Nos quedan 3 partidas Nada más ni nada menos Ok Nada de bloques Pero el momento Oh Hay hacha No hay hacha Pero hay Necesito 1, 2 3 4 Y 5 Por si acaso Tío, construir con Dinamita Se me hace Tan, tan, tan Raro Te lo juro, eh Es como que se Como si tuviese grabado Porque estoy acostumbrado Tener T-RAM Y es como Verás tú A ver si viene Que no lo tiene pinta Tengo un underpell Recordad Vale No tiene nada Para atacarme, tío Vale Nos quedan 2 partidas Vale Esta es la segunda Última La penúltima Vaya Espero no perder Ninguna de las dos A ver Vale Aprovechamos que tenemos pico Normalmente me sale mejor A ver Está full AFK Por acá No nos deja Hacer rematch Vamos a hacer El último Game De este Sobreviviendo 100 días Espero que estéis Ready Porque yo estoy Bastante nervioso Espero ganar Este último game Si lo perdemos Pues no pasa nada Pero si lo ganamos Pues estaremos Con 94 wins 6 luces Lo cual es El mejor Sobreindo 100 días Que he podido hacer La verdad Estamos en el mapa Más indicado Para ganar El game Vamos a ver Que tipo de rival Nos estamos encontrando Tenemos un staff Inicial Muy muy bueno Cuidado con no caerse Aquí el vacío Vale Vale Voy a ir looteando Voy a tomarme El game Muy safe Tengo muy buen staff Necesitaría El rival no parece Estar Rushando demasiado Me cojo Estas mallas Aunque no las puedo usar No me sale el truco No pasa nada Lo tenemos por aquí Debajo Vamos a joder Un poquito al rival Nos vamos a poner En el rampo El rival no parece Demasiado bueno Vamos a Rusharlo con flechas Que el arco parece Que no Pero quita mucha vida Vale Lo intentamos tirar por ahí Estamos quitando Bastante vida Ay muerto Si señor No nos dejan Hacer rematch Hemos hecho Los últimos 100 días Pues nada Otra vez más Nos hemos pasado El 100 días Parece que no Pero si 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 Otro 100 días más Y ahí está 794 wins Nada más Ni nada menos Señores 794 wins Que nos posicionan En el top 19 Que puta locura En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado un buen Me gusta Y nos vemos en la próxima Recordad que este contenido Ha estado hecho en streaming Lo tenéis abajo en la descripción Y por aquí tenéis Uno de mis viewers Que está justo por aquí Que justo acaba de pasar Por detrás Ha sido una casualidad Bastante Bastante grande De Rafael Pro Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos Adiós